El Ministerio de Transporte asegura haber realizado un amplio trabajo de interconexión municipal como parte de los avances en la infraestructura pública. Y al día de hoy tenemos ya 5.122 kilómetros de carreteras construidas. Esto significa que hemos incrementado la red vial pavimentada en un 151% en casi 15 años. Pero además hemos recatado unos 1.400 kilómetros que estaban verdaderamente en pésimas condiciones. Los hemos rescatado, los hemos reconstruido, los hemos ampliado, los hemos mejorado y los hemos modernizado con obras diversas que nos permiten garantizar la vitalidad de esas carreteras casi perdidas. Nos permite garantizar la vitalidad de esas carreteras en el mediano y en el largo plazo. De tal manera que hemos avanzado mucho en este sentido y lo hemos hecho de manera sostenida en los últimos 15, casi 15 años. Y gran parte de esos 5.167 kilómetros que hemos mencionado están penetrando a las regiones productivas. Ya hemos conectado 85 nuevos municipios a la red vial troncal de nuestro país. Mojica proyecta que al cierre de este año se habrá sobrepasado las metas propuestas al inicio de este periodo. Realmente ha sido extraordinario este año. Y a la fecha hemos cumplido ya el 88% de nuestras metas de construcción de nuevas carreteras. 88% al día de hoy. 287 kilómetros hemos puesto al servicio de nuestro pueblo en este año en 19 proyectos. ¿Verdad? Pero en lo que falta del mes de noviembre y en el mes de diciembre vamos a incorporar 4 nuevos proyectos con 63 nuevos kilómetros. Esto significa que vamos a cerrar el año 2021 con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas frente a los 325 que habíamos pronosticado al inicio del año. Nuestra meta pues eran 325 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas en el año 2021. Y vamos a cerrar, tenemos la certeza, bueno si Dios nos presta vida, vamos a cerrar con 350 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas. Marcos Medina, Noticias 12.